Buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencia 2014 Bioética, un espacio de conocimiento. En esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Octavio Márquez con el tema Bioética y Medicina. El doctor Márquez es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en psiquiatría por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo y el Hospital Central Militar. Es doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en Ciencias por la UNAM. Colabora como líder del Cuerpo Académico Bioética y Salud Mental en el Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su labor académica en el campo de la medicina es destacable. Ha compartido su conocimiento como docente en las facultades de Enfermería, de Humanidades y Ciencias de la Salud y además dirige varias tesis de posgrado. Como autor ha publicado ocho libros y más de 15 artículos especializados. Actualmente es profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Doctor Márquez, nos da muchísimo gusto que venga a compartir su conocimiento con nosotros y con todo nuestro público virtual. Muchas gracias. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación. Es para mí un honor poder estar aquí y poder a través de este programa poder darles esta conferencia que precisamente tiene un punto especial por ser día del médico y que voy a hablar de la medicina y de los médicos. Esta conferencia se llama Bioética y Medicina. Está basada en la referencia bibliográfica y el curso compartido por el doctor Miguel Sánchez González de la Universidad de Madrid. Cabe mencionar que él es uno de los principales integrantes y ahora es el director del máster de bioética de esa universidad. Lo que voy a trabajar y voy a explicar a ustedes es el método deliberativo para analizar casos clínicos y también voy a hablar sobre la medicina y el médico. La deliberación es el proceso de ponderación de todos los factores que intervienen en un acto o situación concreto con el fin de tomar la decisión óptima. Creo que esto está muy enfocado sobre todo cuando se van a hacer estudios de casos de análisis, casos de bioética, pero también es algo que nos sirve para la propia vida, para poder conocer y ponderar estas cuestiones y tomar la mejor decisión. La prudencia, la frónesis de los amigos, es la facultad de deliberar adecuadamente, permite alcanzar las decisiones más justificables aunque no puede dar certeza. Eso es muy importante porque si bien vamos a encontrar tal vez lo óptimo que nosotros consideramos, nunca vamos a llegar al punto de la certeza, es decir, a la verdad. El problema de la certeza moral. La realidad es demasiado rica y compleja y no puede ser conocida completamente. ¿Por qué? Porque, bueno, el hombre cuando se da cuenta, llegan al mundo, se da cuenta de dos cuestiones. Una es la libertad y otra que es la realidad. La realidad es inconmensurable, infinita, fuente de todo poder. Y esa realidad pues no la podemos conocer porque hay realidades a muchos niveles. Hemos ido conociendo diferentes realidades en el proceso de las culturas y las civilizaciones y seguiremos conociendo más realidades, pero la realidad es infinita. La deliberación no puede dar certeza absoluta de haber descubierto lo mejor. Es posible elaborar luces diferentes sobre una misma realidad. La deliberación no siempre consigue que todo el mundo acepte un curso con el más adecuado. Habrá varios cursos, lecciones, varios cursos y no podemos plantearnos cuál es el más adecuado. Vamos a ver ahora el problema de la certeza moral. Pero la deliberación puede darnos una probabilidad razonable en la medida que sea adecuada. Puede disminuir la incertidumbre y mejorar nuestras decisiones. Ahora vamos a ver algunos requisitos de la deliberación. Uno, es importante mantener todos los sentidos atentos a la realidad. Y algo muy importante, saber escuchar, saber ver. Es decir, tenemos que tener una visión amplia y una escucha amplia. Segundo, tener toda la información necesaria, el conocimiento del problema, del marco legal y social y social y otros más, como pueden ser los costumbres. Tres, someterse a análisis y argumentación racional. Esto de someterse a análisis y argumentación racional tiene que ver con, digamos, el método que se utiliza en bioética y cuál es. Bueno, pues tenemos la parte de la ética y se refiere a qué. Bueno, como una rama de la filosofía que tiene el método de la argumentación, del análisis. Entonces, nosotros tenemos que utilizar ese método. No lo podemos hacer de una manera mentira, sino que tenemos que utilizar un método que es un método de la filosofía, que es una ciencia. Los requisitos de la deliberación. Cuatro, apoyarse en la experiencia. Recordar precedentes. Contar con experiencia propia. Buscar consejo a una persona experta o a expertos, etc. Otro punto importante es la sinceridad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que vamos a plantearnos las cuestiones desde un punto realmente honesto, claro, sincero. Y sexto, la voluntad de diálogo. Eso es básico. Poder dialogar, pero dialogar es fundamentado en la razón. Para todo ello tendremos que tener madurez psicológica y humana. Los pasos de la deliberación clínica. Bueno, primero hay que presentar un caso. Hay muchos casos, entonces vamos a aprender cuál es el caso que nos va a ocupar. Tenemos que ver varios elementos, como cuáles son los hechos de ese caso. Y tenemos que tener un conocimiento amplio de todos los hechos que se han dado en este caso. Y tener que buscar las fechas, las preguntas, los contextos para poder tener todos esos elementos. Posteriormente hay que identificar los problemas morales. Para ello necesitamos seleccionar el problema a tratar, identificar los valores en conflicto. Todos tenemos una serie de valores, una cantidad de valores. Pero no todos tenemos la jerarquía de esos valores. Entonces tenemos que identificar cuáles son aquellos valores que entran en conflicto. Hay muchos valores que entran en conflicto. Ahora, los pasos de la deliberación clínica. Descubrir los cursos de acción extremos. A veces nos encontramos con los problemas y tienen soluciones extremas. En ese punto podemos plantearnos, por ejemplo, las cuestiones de, por ejemplo, la interrupción del embarazo. Si nosotros nos planteamos la interrupción del embarazo y describimos los cursos de acción extremo, diríamos. Por un lado está la autonomía de la mujer que quiere interrumpir el embarazo. Por otro lado está el principio de no-maneficencia que se requiere al embrión. Si respetamos la autonomía de la mujer, pues vamos a lesionar el derecho que tiene el embrión en relación al valor de la no-maneficencia. Entonces ese sería, digamos, puntos extremos. Si hacemos esto, lesionamos esto. Si hacemos esto, lesionamos otro. Entonces esos puntos extremos los vamos a encontrar en casi todos los problemas. Pero lo importante no es elegir esos puntos extremos. Por eso los problemas en relación a esto de la bioética se manejan más como problema que como dilema. Porque un dilema te lleva o tomo esto y no hago esto, como el ejemplo que les acabo de poner. Entonces si yo lo manejo como dilema digo o privilegio la autonomía de la mujer o privilegio la nueva licencia del empleo. Entonces por lo tanto voy a tomar una decisión. Pero siempre va a quedar una sensación de malestar porque no se cumple todo. Entonces esto llevarlo a otras posibilidades, que puede haber muchas posibilidades en el medio, me impide llegar a ese punto dilemático de los extremos. También comprobar la consistencia de la decisión. Y para comprobar la consistencia de la decisión tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Primero, la publicidad. O sea, qué cosas se conoce, cómo se informan estos problemas, cómo se resolvieron. Esa es la publicidad. La legalidad es algo muy importante porque cualquier problema que se resuelva tiene que entrar dentro de un marco jurídico. Y lo sabemos, en nuestro país habrá marcos jurídicos que permiten la interrupción del embarazo, como es el distrito federal, y habrá otros estados en los que no se permiten. Pero si se realiza el distrito federal, pues digamos la legalidad está dada, pero si se realiza en un estado donde no está legal, pues entonces se cumple esa legalidad. También tenemos que ver la estabilidad transcurrido del tiempo. Tenemos que plantearnos qué se va a pensar, cómo se va a ver una vez que el tiempo ha transcurrido. Cómo se tomó esa decisión. Estos son los aspectos que nos permiten la consistencia de la decisión. Y finalmente, pues ya tomar la decisión final, que será la que consideramos, como les decía al principio, que sea la óptima, nunca será una certeza, habrá varios caminos, pero trataremos de encontrar la óptima con todo aquello que ya les viene mencionado. Ahora, pues vamos a enfocarnos a un aspecto que tiene mucha relación con los médicos, y es la medicina y la profesión. Entonces, como les decía, creo que este día es un día propicio, muy adecuado para poder hablar de los médicos, de la medicina y de la profesión. Bueno, aquí tenemos que ver la importancia de las ideas. Todo lo que hacemos y la forma en que lo que hacemos depende de nuestras ideas. Nuestras ideas son las que dan un significado a lo que vivimos. Una cultura es el sistema vital de las ideas en cada tiempo. Los factores cognitivos. Ustedes saben que nosotros, los seres humanos, tenemos, pues, cualidades, y que una de las cualidades que tenemos, pues, es los factores de cognición. Nuestras capacidades cognitivas, cuáles son, pues, la capacidad de memoria, de abstracción, de síntesis, de juicio, ¿sí? Según digamos algunas de las funciones cognitivas que los seres humanos tenemos, y que son muy importantes, ¿sí? Entonces, todo comportamiento humano está mediado por representaciones y significados mentales a través de que, pues, eso que yo les dije, las capacidades cognitivas que tenemos. Ahora bien, la psicología cognitiva enseña que la persona no es un reactor al ambiente, el conductismo. No solamente estamos y reaccionamos al ambiente, sino que tenemos otras cualidades. Ni a fuerzas inconscientes, como lo diría el psicoanálisis, tampoco tenemos pura respuesta inconsciente, ¿sí? Ni a procesos bioquímicos del biologicismo, sino un constructor activo de su experiencia que tiene intenciones y propósitos. Entonces, todos estos elementos, bueno, están dentro de lo que es lo cognitivo del ser humano, pero no somos eso, somos todo. Todo el constructo que eso representa. Conveniencia de examinar nuestras ideas. Es importante exponer las ideas y las creencias. ¿Sí? Pueden no ser totalmente conscientes. Pueden no ser auténticas. ¿Podemos mejorarlas? Entonces, sabemos que muchas veces nosotros tenemos creencia de algo, pero que no pasa de ser una creencia que venimos, a lo mejor, inconscientemente repitiendo, pensando, y que entonces va a ser muy importante interrogarnos sobre esas creencias. A lo mejor pueden ser auténticas o pueden no ser auténticas. Entonces, podemos estar involucrados. Y siempre podemos mejorarlas. Yo creo que siempre es posible ser mejor y actualizar, reconocer, modificar. Pues, los seres humanos somos de cambio, y la realidad es cambio permanente. Entonces, siempre no podemos quedarnos de manera estática. Siempre tenemos que estar en el devenir, en el cambio, en lo que viene. Ideas a aclarar, por ejemplo. ¿Qué es la medicina? ¿Qué es ser médico? ¿Qué significa servir? ¿Qué cualidades son necesarias en el médico? ¿Por qué hay tantos médicos descontentos con su profesión? ¿Cuál es la mejor forma de encontrar satisfacción y sentido en la profesión? Bueno, vamos a tratar de contestar algunas de estas preguntas. ¿Qué es la medicina? ¿Es una ciencia? ¿Es una técnica? ¿Es un arte interpretativo y creativo? Pues, yo creo que hay muchos elementos de ellos que conforman lo que es la medicina como ciencia. Decimos que tiene una parte científica, más ahora, cada vez más. ¿Por qué? Por el avance científico y tecnológico. Pero también es una técnica y también es una técnica. Y hay que interpretar y ser creativo para poder realizar muchas veces los diagnósticos y los elementos. La medicina es una empresa moral que incorpora un compromiso ético. Es una profesión comprometida con la salud de los individuos y de la comunidad. Entonces, el compromiso ético es con la salud, con los individuos y la comunidad y con sí mismo. Entonces, diríamos, ¿por qué es un compromiso ético? Les había mencionado que el ser humano se da cuenta de dos cuestiones muy importantes. Por un lado, la libertad y la realidad. Y justamente por la libertad, nosotros tenemos que elegir. Somos seres que eligen y que siempre estamos valorando entre una cosa y la otra. Por lo tanto, estamos en ese constante elegir, aceptar, rechazar. Y en eso es donde se juega la ética, porque precisamente tendremos que elegir lo mejor. ¿Qué es ser médico? Hipócrates, en sus presentes, plantea que donde hay amor a los hombres, hay amor al arte médico. El médico clínico no es solo un científico, un técnico o un artista. El médico es, por encima de todo, un servidor de la persona enferma y de la comunidad. Hacerse médico es asumir una misión social. Cualidades necesarias en el médico. Las cualidades a cultivar y potenciar son inspiradas por algún modelo mundial. Pero hay que diferenciar entre el ideal médico institucional, el ideal médico personal que cada uno puede desarrollar. Y aquí este punto es importante porque siempre estamos inspirados por algo. El objetivo puede ser por una persona, o puede ser por una idea, o puede ser por un servicio. Y entonces, ¿qué cualidades hay que cultivar? Pues eso, potenciar el modelo que tenemos de nuestra, en el caso de los médicos, de ser médico. Y yo creo que va cambiando en diferentes épocas. ¿Cuáles eran los ideales de los médicos del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI? Entonces, son preguntas que se las lanzo para que ustedes piensen. Y de alguna manera, cada persona que es una unidad, pues tendrá que pensar en cuáles son mis ideales, cuáles han sido los ideales que me han movido para el doctor médico. ¿Cuáles podrían ser los ideales? Bueno, un ideado, pues sería tener una profesión digna, una profesión respetable, una profesión en que si bien puedo yo tener honorarios y poder vivir de una manera honesta, decorosa, pues está muy bien. Pero un ideado puede ser, por ejemplo, un médico que diga, no, pues yo no voy a empezar y voy a hacer una gran foto con esta profesión. Yo creo que por ahí habría que cuestionar esos aspectos. O bien, pues, ¿cuáles son los personajes ideales? Bueno, tenemos muchos médicos que han sido verdaderos ejemplos ideales por su atestación, por su manera de ser como han sido en nuestro país e internacionalmente, ¿no? Tenemos a los investigadores, a Pasteur, a muchos. Entonces, bueno, hay que diferenciar entre, como les decía, el ideal médico institucional, ¿qué quiere? ¿Cuál es el ideal médico institucional? Y ¿cuál es el ideal médico perso? Ideal médico institucional, ¿qué nos plantea este ideal? La sociedad propone un ideal basado en sus propias ideas, necesidades y expectativas. Es el que refleja los planes de estudio. ¿Cuáles son los planes de estudio que están en las facultades de medicina? Entonces, ahí se va a reflejar cuáles son los planes de estudio. Y los planes de estudio han ido cambiando. Antes era una medicina, digamos, curativa, basada en los aspectos científicos, después ya vino los aspectos sociales, después vienen los aspectos epidemiológicos, y vienen los aspectos del cuidado de la salud, no solo de la salud física, sino de la salud mental. Entonces, así vamos conociendo cuáles son esos planes que tienen las instituciones. Ahora bien, recoge los mínimos exigibles y debe ser aceptado por todos. O sea, hay que tener una cuestión básica de los mínimos que requiere para ser un médico. ¿En qué? En su actualidad, en su situación, en su contexto. Y entonces, eso es muy importante lo que pide la institución. Ahora, diferentes ideales en el siglo XX. Vamos a ver, la medicina científico natural. Pues es una asistencia individual, somática y curativa. El ideal médico clínico experimentado o científico de laboratorio. Segundo, la medicina científico social. Es una medicina social preventiva, ¿sí? Ideal del médico, el médico social. El seguro social, ¿sí? Entonces, como ven, aquí estamos viendo diferentes ideales en el siglo XX de la medicina. Ahora vemos la medicina primaria y la salud para todos. ¿Cómo era esta frase de la alma? Era, salud para todos en el siglo? En el año 2000. En el año 2000. Esa es la idea de institución. Ahora bien, medicina primaria y salud para todos. El ideal médico, el médico multidimensional y polivalente, apto para el aprendizaje continuo, útil para resolver problemas diversos, preparado para asistir personalizadamente a sus enfermos, e impartir cuidados con capacidad creadora y autocrítica. Ahora, vamos a ver los aspectos del ideal médico personal. Es el ideal médico que cada uno es capaz de elaborar y asumir. Es un ideal de máximos que nadie puede imponer a otros. Es uno individual propio y serán los máximos que yo aprecio. Este está compuesto por el conjunto de actitudes interiores y valores humanos que cada uno es capaz de desarrollar. Y en él se encuentra el significado y el valor que para cada uno tiene su propia profesión. De ahí la importancia de la elección de la profesión. Y en este caso que estamos hablando, quiénes eligen, cómo lo eligen, con qué valores, con qué significados eligen la profesión médica. Conviene cultivar un ideal personal del médico que se quiere ser. Ser médico puede ser una de las mejores y más satisfactores que es menos alcanzar el médico. Pero también puede ser una carga pesada y una fuente de conflictos intermitentes. El que llegue a producirse una alternativa u otra depende fundamentalmente de quién, pues de uno mismo. Vamos a ver ahora algunos aspectos de la insatisfacción actual de muchos médicos. Bueno, tenemos un conflicto entre un antiguo modelo paternalista y un nuevo ideal autonomista. Me voy a detener un poquito aquí a explicar este aspecto. Nosotros somos herederos de la medicina de los griegos y se recuerdan que los médicos lo saben porque han jurado el juramento de Hipócrates y todo lo que se plantea que es un médico rico es muy importante, porque hay valores, obligaciones y responsabilidades. Pero ese también te da un aspecto donde tú eres, si venimos de esa cultura abriera donde los médicos eran sacerdotes y semidioses, pues entonces tenían un valor muy alto y después de todo el proceso de educación que tenían, pues ellos consideraban y decían qué era lo que le convenía al paciente, cómo le convenía, qué le iba a pasar, cómo le iba a pasar y qué debía hacer. Esa es una medicina paternalista y que todavía en la actualidad no era los médicos que no. Que funcionan con esta biología o con esta manera de ser paternalistas. Pero después viene la autonomía. ¿Y de dónde viene la autonomía? Bueno, en el siglo XVIII, en la modernidad, Manuel Kant, el filósofo, nos plantea y dice, bueno, los seres humanos somos seres de dos mundos, del mundo de los sentidos, del mundo de la vista, del mundo de todo, de la percepción de los sentidos. Pero también somos del mundo intelectivo. Y el mundo intelectivo es el mundo de la razón. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo me autoregizlo a mí mismo y que yo no necesito que nadie me venga a decir qué es correcto, qué es incorrecto, que yo lo tengo que saber. Yo soy autónomo. ¿Por qué? Porque me legislo a mí mismo. Es decir, yo tengo la capacidad de elegir entre el bien y el mal, o entre conocer qué es lo correcto o lo incorrecto. Y de ahí surge la autonomía. ¿Y cómo se va derivando? Bueno, pues todos los seres humanos somos autónomos. Yo creo que hay que hacer la aclaración de que cuando somos niños no somos autónomos, somos heterónomos. ¿Por qué? Porque nos dicen que tenemos que ser los padres. A lo mejor somos estudiantes, somos adultos y también nos dicen lo que tenemos que hacer. Entonces no somos autónomos, somos heterónomos. Pero lo esperado es que seamos seres autónomos, que nos autoregizemos a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, el médico y el paciente tienen una función distinta, por supuesto. Tienen un conocimiento diferente, pero son autónomos, tanto uno como el otro. Entonces, al paciente, en la medicina autónomo está, tú no lo puedes tratar como si fuera un niño, sino lo tienes que tratar como un ser autónomo, que va a decidir, va a pensar, va a colaborar y va a trabajar junto con el médico. ¿Para qué? Para buscar, ¿qué? Pues recuperar su salud. Pero no le puede decir el médico, bueno, este, usted va a hacer esto, 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 y él lo puede hacer. No, yo creo que el gran cambio ahora es eso, precisamente, el pasar a la medicina autonomista. A lo mejor después hay que combinar un poco estos aspectos, porque cuando una persona está enferma, pues está muy vulnerable y tal vez se pueda infantilizar en un momento dado. Es decir, si se pone nerviosivo y necesita como el apoyo, el cuidado paternal, ¿no? Entonces, hay que, hay que como balancear estos aspectos. Porque, ponemos ejemplos, ¿cuántos médicos dicen? No, usted haga lo que usted cree que debe ser, porque eso es lo mejor en sus manos. Por ejemplo, si es una medicina, para que lo quise. Pero si dice, a ver cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, el que me va a mejorar, el que me importa nunca. Entonces, yo ya voy a hacer una nueva formación y digo que si acepto, o no acepto, o no acepto. Entonces, este es un gran cambio de paradigma entre el antiguo modelo paternalista y el nuevo ideal autonomista. A mí me parece que este es un ideal muy válido, yo estoy de acuerdo, yo creo que debe de colaborarse tanto el médico como el paciente para llegar a un acuerdo, para resolver un problema de sufrimiento, para recuperar la salud. Bien, la relación médico-paciente está dejando de ser paternalista para hacerse autonomista. Pero los médicos se habían formado en el ideal del médico paternalista y autoritario, que buscaba el bien del enfermo, pero sin el enfermo, pretendía obediencia, confianza pasiva y agradecimiento incondicional. Entonces, el médico, pues, tenía unos tantos derechos. Es el dios, ¿no? Es el sacerdote. Es el sacerdote en cuanto que tiene por el poder. Bien. Seguimos con la insatisfacción actual de muchos médicos, digamos, en el siglo XXI. Conflicto entre un ideal curativo tecnológico y un ideal sanador de atención a los médicos. Se ha impuesto un ideal exclusivamente tecnológico de curación de enfermedades y no se preparaba para atender integramente y cuidar humanamente a los pacientes. O sea, no podemos solamente utilizar la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la destreza, la humanidad para curar, sino que hay que cuidar de manera humana. Hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que utilizar la rueda de órgano, ¿sí? Esta reducción de las funciones del médico dejaba sin cumplir muchas expectativas de los pacientes. Y esto me lleva a pensar que cuántas veces los pacientes ven a su médico, pero sin embargo buscan otras cuestiones. Buscan una cantidad de otras que llaman medicinas alternativas o medicinas complementarias. ¿Por qué? Porque falta algo, falta algo. Falta la parte, digamos, psicológica, espiritual, humana, que no se da en esa relación. Entonces, el médico, para que no tenga esa frustración, pues tendrá que cuidar mucho y tendrá que tratar a los pacientes de otra manera, a la mejor escucharlos. Porque si el médico nada más ya tiene planteado su diagnóstico y ya nada más lo transcribe y lo cuadra el paciente, pues el paciente no va a sentir que tiene una relación médico-paciente adecuada. Entonces, de ahí está esta inconformidad que se tiene. Vamos a ver algunas conclusiones. Los médicos del futuro podrán hacer una medicina más completa, eficaz, humana. Entonces, vamos a plantearnos cómo es la educación actual en la medicina, pero no solamente en la medicina. Vamos a ver desde la educación, bueno, de la familia, cómo es la familia. Y cómo es la familia actualmente. Bueno, pues ha cambiado mucho la familia. Y entonces la familia ahora pues tiene que trabajar mucho, tiene muchas presiones. Entonces, tal vez puede dedicar poco tiempo al cuidado de los hijos, a la atención de los hijos. Y como resultado vemos que hay muchos problemas de tipo de integración familiar, hay muchos problemas en relación al desarrollo de los niños, al crecimiento de los problemas de la adolescencia. Además, estamos en un medio que puede ser, digamos, con grandes riesgos, como pueden ser las adicciones, la violencia, la sobrepoblación, la falta de información. Y entonces, bueno, eso se va transmitiendo a cada individuo, a cada ser humano. Después llegamos al área escolar, ¿no? ¿Y cómo son los programas escolares? Bueno, está bien, ahora ya es exigible la educación preescolar, que va preparando al niño para poder entrar a la educación primaria. Después será el secundario, después serán los estudios de preparatoria, y ahí me detengo. Porque ha habido varios aspectos en este sentido de que se van eliminando algunas de las disciplinas muy importantes, como son la filosofía, la lógica, la ética, la espiritual y la ética, cosa que antes se daba de una manera. Ahora se ha planteado que esas materias no son importantes, que lo que es importante es la técnica, la tecnología, la producción. Entonces, ¿qué pueden surgir de ahí personas? Pues que no tienen ese sentido del humanismo, que no tienen conocimiento filosófico, que no reflexionan, que no piensan, que no se preguntan. Y entonces, eso es uno de los cuestiones importantes que yo creo que en la educación hay que retomar y hay que estar conscientes de que todas esas materias o disciplinas de las que mencioné, pues son muy importantes en la formación de un ser humano. Un ser humano no solamente es alguien que va a tener actividades técnicas, científicas para producir y producir y producir. Porque producir y producir, ¿qué vamos a producir? Pues vamos a producir la destrucción, ¿no? Tanto producción, pues vamos a producir la destrucción. Es uno de los planteamientos. Entonces, hay que ver cómo podemos cambiar esta idea de la educación en cuanto a las humanidades que siempre son importantes para que los seres humanos sean de otra naturaleza y no solamente sea, pues, ¿qué produzco, qué tengo? En lugar de ser, mejor voy a ver tener un poder en lugar de ser. Y lo más importante para un ser humano es ser. Está bien a qué tener, a qué cierto poder tener, pero no es lo más importante, lo más importante es ser. ¿Qué quiere decir ser? Pues que yo pueda despegar todas mis capacidades, ¿sí? En la medida de lo que yo tengo y al derecho que tengo, porque también es un derecho, es un derecho humano que puedas despegar todas tus capacidades, ¿sí? Somos seres en el devenir. Estamos en el tiempo, en construcción y en el devenir. Un niño, un joven, un estudiante de medicina, ¿y qué va a devenir médico? Y qué médico va a devenir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante este futuro. Para que esa posibilidad se realice, es necesario que cada profesional desarrolle las actitudes y los valores humanos más adecuados. Nos referimos a las actitudes, qué actitudes, qué actitudes voy a tener ante mí, ante mis semejantes, ante lo social, a mi comunidad, y qué valores voy a preferir. Porque, bueno, hay muchos valores. He hablado anteriormente de, por ejemplo, tener, pues el valor es importante, la utilidad, ¿no? El poder, pues también, pero también hay que tener otros valores, como puede ser la justicia, puede ser la bondad, puede ser el amor, por ahí se habla de un punto de una cita del amor. ¿Y qué es el amor? El amor es esa actitud, no el amor hacia alguien, sino el amor, quiere decir, el cuidado, la busca de lo mejor, de lo que une, no lo contrario del estudio que aniquila, que separa, sino lo que integra y lo que une, sería el amor. ¿Qué otros valores podemos plantearnos? Pues dijimos, la justicia. ¿Y la justicia cómo la reconocemos? La justicia. La justicia la reconocemos por la injusticia. Cuando se comete una injusticia, es lo primero que sentimos. Es una cosa ya humana y nada. Se está violando, se está transmitiendo lo justo. Es una injusticia lo que se está realizando, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros podemos considerar que es la justicia. Pues no se va a alcanzar, es algo que siempre será de venir y siempre tratará de buscarse lo mejor. ¿Y cuál es lo que se plantea en los derechos humanos? Pues la justicia, ¿no? Cuando se cometen injusticias. Entonces, ¿qué hay que reclamar? Pues hay que reclamar los derechos humanos y que están basados en la justicia. ¿Qué otros valores? El valor de servir, o el valor de la... de dar el valor de la... pues de hacer las cosas no por mi propio interés o por mi conveniencia, sino por el bien mío y el de todos, ¿sí? Entonces, esos valores... ¿Qué otros valores podemos tener? Bueno, pues otros valores que son importantes. La responsabilidad. Y llegamos al punto del valor de la responsabilidad. ¿Y qué es la responsabilidad? Bueno, pues la responsabilidad es el valor más importante del siglo XXI. ¿Por qué? Porque nuestros actos, todos nuestros actos repercuten en otros. Y si yo soy responsable de lo que yo hago, pues también va a tener repercusiones hacia los demás. Y soy el responsable, pues tendrá repercusiones sobre los demás y más allá de los demás. Entonces, este valor de la responsabilidad es muy importante. Podríamos plantearnos, por ejemplo, ¿cuál ha sido la historia de los valores más importantes en la humanidad? Por ejemplo, ¿en los griegos qué valor era el más importante? La naturaleza. ¿Era el valor más importante? La naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué es? Después ya viene el valor de la santidad durante la religión. Luego viene ya en la modernidad, ¿cuál es el valor más importante? La razón, ¿sí? La razón. Y ahora tenemos el valor de la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad de un médico, de cómo va a estudiar, qué va a estudiar, cómo va a prepararse, cómo va a ejercer, todo eso es muy importante. Si no se desarrollan ciertas cualidades de actitudes, como por ejemplo, la compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión es, es muy amplio, pero sería el poder entender al otro, ponerse en el lugar del otro. ¿Qué le está pasando al otro? Esa es la compasión, ¿sí? La excelencia. Como estamos hablando de los médicos en este caso, sería pues que hagan lo mejor que puedan para que sean excelentes. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues se tendría que hacer científico, técnico, humano, psicológico, para que puedan llegar a un punto de excelencia, ¿sí? El espíritu de servicio. Alguien dice que el espíritu de servicio, y ahí podríamos encontrar a lo mejor a la solidaridad. Y diría, algunos autores pueden decir que la solidaridad es algo que da felicidad. Cuando tú sirves, cumples, eres responsable, atiendes a los demás, a lo mejor sin esperar recompensa en ese sentido, sino solamente por el hecho mismo humano de hacerlo, pues vas a tener un sentimiento de felicidad, ¿sí? El compromiso ético. Bueno, el compromiso de que voy a hacer lo mejor, lo correcto, ¿sí? Eso es el compromiso ético. Predominarán los inconvenientes y no se podrá encontrar satisfacción en el trabajo, ¿sí? Y si se mantiene una mentalidad aterrada a esquemas antiguos, paternalistas o tecnocráticos, se padecerán inquietudes, conflictos y amenazas. Ser médico puede ser algo muy bueno o algo bastante malo. El resultado depende un poco de la suerte, mucho de la actitud de la clase de médico que se sea. Entonces, aquí podríamos decir, ¿por qué depende un poco también de la suerte? Bueno, será de las circunstancias, ¿no? ¿En qué circunstancias me educo? ¿Cuál era que me tocó? ¿Qué etapa me tocó? ¿Cómo estuvieron las situaciones aleatorias? ¿Cómo puede ser? Pues, económicamente, ¿cómo estaba? ¿Cómo había la seguridad? Tanto en mí, en mi familia, o en mi contexto, o en mi sociedad, ¿no? Pues, todo eso depende, esas probabilidades van a depender mucho de la suerte, ¿sí? Mucho de la actitud y de la clase de médico que se sea, pues va a depender de varios factores. Y va a depender de cómo me forme, cuál es mi educación, qué autenticidad tengo en esa educación, qué claridad tengo en lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer. Son todas preguntas de investigación, ¿no? Y, como vemos, ser médico puede ser algo, pues, muy satisfactorio, o puede ser algo muy malo, porque, entonces, quiere decir que entré en disonancia cognitiva, porque lo que yo quería hacer, resulta que no es lo que yo quería hacer, sino que es todo lo contrario. Entonces, tengo que tener muy claro cuáles son mis deseos, mis funciones, cómo lo voy a hacer, para que yo realmente pueda, pues, tener una profesión muy respetable y poder disfrutar de esa profesión, ¿sí? Bueno, pues, yo creo que con esto concluiría mi presentación y muchas gracias. Gracias. ¿Quién tiene una pregunta, doctor Márquez? Doctor Márquez, a mí me gustaría que lo entendieras como una pregunta. ¿Qué opinión tiene usted del médico? ¿Qué nos puede hablar del médico y la educación? El médico como educador. Bueno, el médico como educador, por supuesto. Yo creo que todos somos educadores. Todos, cuando nos relacionamos con alguien, pues, estamos educando. Pero el médico tiene muchas funciones, ¿por qué va a educar? Bueno, pues, dentro de la medicina está la educación de la salud. El médico va a educar hacia la salud. O sea, el médico tiene que mostrar cómo te debes de cuidar, cómo debes de cuidar tu cuerpo. Es muy diferente educar la educación del médico hacia los demás, pero no como control del cuerpo, porque también ese es otro aspecto importante de que el médico tenía el control del cuerpo de los seres humanos, ¿no? Pero dar ese giro y decir, no, el médico como educador, no como controlador del cuerpo, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cómo lo debes de hacer, sino como educador. Cómo debes de cuidar tu salud, tu alimentación, tu vida dinámica, o sea, tus ejercicios, tu prevención, la prevención dentro de la educación del médico. ¿Por qué debes de cuidar tu médico? ¿Por qué debes de vacunarte en esto, en esto, en esto, en esto, todo lo que tienes que hacer? ¿Cómo debes de comportar tu vida? ¿Para qué? Para llegar a tener una vida buena, ¿no? Porque no es, ahí habría el cambio de palabra, una buena vida o una vida buena, que es diferente. Entonces, una vida buena, pues, una buena vida es, pues, algo que siempre ocurra, dar rienda a tus deseos y a tus placeres, ¿no? No, eso no te va a ayudar a una vida buena, te va a ayudar a, a lo mejor, a la enfermedad, ¿no? Ahora lo vemos mucho, cómo se debe cuidar la alimentación, por qué la obesidad, por qué esto, todo lo que debe hacer. Pues el médico tiene esa responsabilidad, educar, es un educador, ¿no? No sé, yo no sé si con esto podemos estar la pregunta, sí. Sí. Me puso a reflexionar en una frase que acordó en su presentación, doctor. Sí. Dice, en la parte de arriba de una lámina decía, donde hay amor a los hombres, hay amor a la medicina. Hace poco leí a un actor mexicano que quería poner una frase y decía él que un médico que no ama a los hombres puede ser un buen médico, pero no un médico bueno. Creo que su presentación se enroba en esto, la parte segunda del médico en su profesión. siempre, no solo el médico, creo que toda persona, muy dentro de él, quiere ser bueno. No solamente hacer las cosas bien, sino para bien. Y sin embargo, en el contexto en el que lo colocamos, por lo que ustedes ya mencionaban, por todo lo que la educación va poniendo en la persona, termina por no ser lo que quería ser. Por no ser tan bueno como lo que quería ser. Creo que eso ocurre con el médico. Y como bien dice al final de su presentación, es un conflicto que no va a terminar. Yo diría que no va a terminar para la mayoría de los médicos, en tanto sigamos queriendo que hagan medicina de enfoque social, como lo que hace o pretende ser el seguro social, como lo que pretende ser el ISTE, en un contexto de un sistema capitalista. Un sistema que lo obliga a competir, a satisfacer necesidades, con un modelo de atención médica que le pide que atienda no únicamente el cuerpo, sino el alma. El médico bueno es el que atiende el cuerpo y el alma. El buen médico atiende el cuerpo y lo sana, pero físicamente. Y como usted mencionaba, el médico bueno debería tender a sanar no solamente el cuerpo, el espíritu, el alma, la mente. Escuchar, decir usted ahí en su presentación, es una cuestión básica. Y eso nos está haciendo. Creo que por esa razón, por el contexto en que ponemos al médico a trabajar, el conflicto perdurará, no para todos, si para la mayoría. Esa frase me inspira a eso, creo que es una frase adecuada, ¿no? Sí, donde hay amor a los hombres, hay amor a la medicina. Lamentablemente, no todos los médicos aman a los hombres. Por lo tanto, no todos pueden ser buenos médicos y se quedan siendo únicamente un buen médico, no un médico bueno. Muy bien. Bueno, yo agregaría algo de la medicina. Pero para amar a los hombres, no hay que amarse a uno mismo. Si uno se ama a uno mismo, para eso hay que cuidar muchas cosas, sobre todo en los aspectos. ¿Para qué? Pues para no entrar en conflicto con uno mismo. Pienso una cosa, hago la contraria, digo uno y hago otra cosa. Entonces, tengo que tener esa coherencia, esa consistencia. Por eso decía yo, la importancia que tiene que las materias filosóficas, como la ética, la lógica, la ética y la estética, deben incluirse en los planes de estudio. Porque si lo sacas, pues entonces ya el hombre queda vaciado, vaciado de sentido humano. Gracias. Sí. Muy bien, gracias. Gracias. Sí, doctor. Este, doctor Márquez, pienso que como usted inició diciendo, es muy aloja el tema que se aborda ahora en el día del médico, pues es muy afortunado. Bueno, en su presentación usted empezó a hablar del método deliberativo, que considero que debe ser una parte que debe de incluirse en la formación de los médicos. Por ejemplo, el método deliberativo, nosotros lo hemos estado viendo como una metodología, propiamente por su nombre, para el análisis de casos o de dilemas bioéticos. Pero considerando su presentación, es que en la formación de los médicos, se debe incluir esta parte del método deliberativo para la toma de decisiones. Con los componentes, ¿verdad?, de la moral, de la ética, pero en la formación del personal de salud. Bueno, que se empiece por esas bases, identificar claramente qué es la ética, diferenciarlo de la moral, para que finalmente se pueda hacer ese manejo, considero yo que muy fino, ¿verdad?, que va a llevar finalmente a la toma de decisiones, al respeto a la autonomía de las personas, pero también del personal de salud. Es decir, ambos tienen su propia autonomía y que debe de respetarse mutuamente. Entonces, considero que debe ser un punto que se debe de tomar en la formación del personal de salud. Es decir, muy interesante también su aspecto de la autonomía, ¿verdad?, realmente cómo considerarlo, hasta dónde la autonomía la hacemos válida mediante el, llamémosle el instrumento, ¿verdad?, del consentimiento informal. Y eso, vamos a decir, que eso, vamos a decir, que es propiamente el parte de aguas entre la medicina paternalista y la medicina actual de la corresponsabilidad. Gracias, doctor. Doctor, bueno, primero que nada, felicitarlo por el día de hoy, por una profesión tan humanitaria, de la Secretaría de Salud del Médico. Tengo una pregunta. ¿El papel del buen médico cuando entra en conflicto una norma moral con una discusión jurídica? Voy a tomar el ejemplo del aborto en el Instituto Federal. Interrupción del embarazo. Si llega una mujer deseando ejercer su derecho de interrumpir su embarazo, pero el médico, pues bueno, la ética personal y profesional que él posee lo impide llevar a cabo ese ejercicio, jurídicamente le está restringiendo el derecho de ejercer su lugar del medio de interrumpir su embarazo. Sin embargo, ¿estaría sujeto el médico o el papel del buen médico? ¿Qué papel juega aquí? Al momento de poder ser sujeto en algún tipo de responsabilidad, inclusive hasta podría pensar en alguna diligencia al momento de no recibir este derecho o alguna instancia judicial, pero por otro lado, pues estaría como que yendo en contra de toda su ética personal y profesional. ¿Qué tipo de valor es? Bueno, este es un problema que se ha planteado en muchas ocasiones, pero fíjate, yo te lo diría así. Por un lado, el médico tiene la posibilidad de la objeción de conciencia por un lugar. Por otra parte, si un médico trabaja en un hospital, y en ese hospital puede ser donde sí esté legalmente la interrupción del embarazo, pues ese médico tiene que saber que si él trabaja ahí, pues tendrá que aclarar que él, por su propia ideología o pensamiento o creencia, pues él no puede practicar una interrupción del embarazo, y entonces habrá que ajustar eso para quienes sí, quienes no. Si me ocurre un caso es hipotético, pero si también yo me contrato y tomo un contrato y las reglas de una contratación en un hospital donde eso se hace, pues ya va implícito que yo tengo que hacerlo. Ahora sí, yo buscaría otra institución o lo plantearía como cómo puedo resolver este problema. ¿Y cuál es el problema que existe ahí? Bueno, lo que estás hablando es la objeción de conciencia. Yo, bueno, a lo mejor es legal, pero yo no, porque mi creencia no se permite, lo cual es legítimo, ¿no? Porque la bioética por eso es laica y plural. Claro, claro, porque es laica, porque no está sujeta a ninguna norma, ni a ningún credo, ni a ninguna religión, sino que es laica. O sea, y por el otro lado es plural, ¿por qué? Porque no todos los seres humanos somos de lo mismo, no todos somos creyentes o no creyentes, o no creemos todos lo mismo. Entonces, debe incluir a todos, hay lugar para todos, en ese sentido sería democrática, ¿no? La bioética por eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo exponerle a nadie, yo, mi laicidad no se la puedo exponer a nadie, ni en ningún planteamiento. Habrá quienes respeten eso, hay que respetar, ¿sí? Es una forma de responder a la pregunta. Gracias, doctor. Doctor Márquez, felicidades por su exposición. Mencionaba usted la disminutiva que se ha entretenido ser. Me permito retomar precisamente una obra de Eric Fromm, de la escuela de Frankfurt, que se llama Tener un Ser. Y él menciona que la avidez, bueno, involucra el concepto de la avidez en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito médico, ¿no? Sino en todos los ámbitos, una persona se puede configurar que vive según el tener o que vive según el ser desde todas las perspectivas, ¿no? Desde cómo se comporta, desde cómo toma los alimentos, desde cómo se dirige por los otros, con los otros, en fin, desde todos los ángulos, ¿no? Y esta obra se enmarca en una serie más amplia, que no recuerdo exactamente el nombre, pero que trata de incentivar, entre otros aspectos, pero preponderantemente, la conservación de nuestra especie. Y también menciona que el cambio de mentalidad viene desde la época de la Reforma con Lutero. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media el hombre se sintió, llamado también oscurantismo, pero el hombre tuvo la seguridad de pertenecer, primero, a un ámbito social que, desde antes de que naciera, estaba predefinido, y que era prácticamente improbable que saliera de él, ¿no? Se da la reforma y también este cambio preciso, pero también otra cosa que usted mencionó, el producir por producir. En el protestantismo, este, se menciona que el hombre está predestinado desde antes de que nazca a salvarse o a condenarse. Entonces, para apagar esta angustia, este, se da la necesidad de producir por producir, o sea, eso contribuye mucho en Occidente a acentuar esta angustia, ¿no? En fin, este, quise retomar partiendo de tener un sexto concepto solo para secundar lo que mencionaba, ¿no? Claro, ¿qué dirías? Bueno, pues que habría que profundizar de dónde viene esta idea de producir por producir. Y, entonces, bueno, pues, ya vas encontrando, diciendo, ¿cuál es el origen? Y, pues, ¿qué sería? Un origen religioso, de creencia. Sí, que después cambia en todo lo social, ¿no? Por eso decíamos que la autonomía es que no hay ninguna, nadie me debe, yo debo de autoregitlarme mismo, que no debo de, por eso tendría que ser autónomo, para que no me pase eso, ¿no? Yo pienso por mi cuenta, por mí mismo, por mi cuenta, claro, es complicado. Entonces, ahí están inmersas las creencias, las ideas, todo, que pueden ser erróneas. Sí, se van las raíces, no. Que pueden ser, lo que sí sea las raíces, para encontrar el sentido de la supuestión. Sí. Una pregunta, doctor. Usted tocó un tema que me parece fundamental, que es el cambio del modelo de atención del paternalista al autonomista, que le está significando hoy en día una serie de dificultades a los profesionales de la salud, porque en la enseñanza todavía termina muchos de los valores que están dirigidos al modelo paternalista, y no sé cuál es su posición respecto a la importancia de incluir criterios y aspectos bioéticos que pudieran darle las herramientas al personal de salud para considerar estas herramientas, o estos conocimientos que tienen que tener para permitirle a los pacientes, pues, tomar una acción más activa en su atención. Claro. Bueno, yo creo que es importante, así como decía el doctor Torres Mejía, del método de cooperativa y de educación en los momentos, en la bioética, en la educación de los médicos, en los momentos, en la medicina, en la bioética. No todas las universidades tienen bioética. A veces confunden y piensan, bueno, bioética puede ser humanidad, sensación, y puedo hablar de la tanatología, y puedo hablar de la filosofía, y puedo hablar de esto, pero no, la bioética es una disciplina, es una nueva disciplina, es una multi-inter y trans, puede ser trans disciplina, ¿por qué? Porque va a integrar muchos aspectos, no solamente un método o un conocimiento, sino muchos saberes. Entonces, yo creo que es una cuestión que tú planteas de que sí es importante que los nuevos currículas de las carreras de medicina tomen en cuenta a la bioética, a la bioética planteada, de una manera, pues, como una disciplina, como una nueva disciplina, o trans disciplina, si tú quieres, pero es un conocimiento que está basado en ciencia, ¿por qué? Porque tienes un método de la filosofía, y el método de la filosofía, pues, tienes ese método, la análisis, la argumentación, etcétera. Entonces, yo creo que eso sería lo importante, realmente plantearse que los problemas de la bioética plantearon desde este punto de vista, no solamente como algo vago, así como una filosofía, sino algo muy concreto como sería la bioética. Doctor Márquez, pues, muchísimas gracias. Felicidades por el día del médico, a usted y a todos los que nos ven, los profesionales de la salud también, porque el médico solito no puede, necesita también su apoyo, la protección, la enfermedad y todo esto. Doctor, de parte del doctor, usted ha hecho el presidente del Consejo de la Comisión, y de todos nosotros en la Junta de la Comisión. Quiero agradecerles este reconocimiento por haber venido a participar en estos momentos. Gracias.